Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver precisamente con un Mercedes, con un Mercedes AMG E43 4Matic y bueno como sabemos, la policía australiana con este modelo que yo acabo de mencionar va a patrullar en el estado de Victoria porque como sabemos la policía del estado de Victoria en Australia estrena nueva patrulla, una patrulla 100% lujosa, se trata de un Mercedes AMG E43 4Matic que está decorado específicamente y que servirá para las labores de seguridad y vigilancia y como vehículo de representación para diferentes eventos y bueno lo usará la policía del estado de Victoria durante los 12 próximos meses durante los próximos 12 meses quiero decir y no es la primera vez que la policía de esa región utiliza un Mercedes AMG porque anteriormente otro vehículo de vigilancia que usó la misma policía fue un GLQP también versión AMG y tiene recordemos 525 caballos ese auto en este caso se trata de una sesión durante un año 12 meses de una versión personalizada con una denominación llamada Guardian B2 y el debut de este nuevo auto de lujo patrulla será este fin de semana para el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 con el que va a empezar la nueva temporada 2017 de la Fórmula 1 y bueno recordemos que el AMG E43 4Matic tiene de serie una potencia de 401 caballos y permite una aceleración de 0 a 100 km por hora en 4,6 segundos y una velocidad máxima limitada electrónicamente de 250 km por hora y le reitero que para el inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1 que será en el Gran Premio Australia será el estreno de este nuevo automóvil de lujo patrulla y bueno con esto me despido nos vemos en otro video adiós camifuera chau